Bienvenidos al momento de papiroflexia. Necesitamos un cuadrado de aproximadamente 20 por 20. Vamos a doblar en triángulo y vamos a llevar la parte de abajo hacia arriba. Vamos a formar como un pequeño barquito. Vamos a doblar a la mitad. Esta puntita lo que vamos a hacer es vamos a desdoblar un poco, vamos a doblar así y volvemos a doblar. Nos va a quedar así. Ya nada más vamos a formarla. Posteriormente vamos a doblar. Vamos a llevar las puntas hacia el centro hasta que lleguen aquí a la esquina. Así. Y vamos a volver a hacer el mismo doblez y el del otro lado. Y nos va a quedar así. Vamos a desdoblar. Y vamos a acomodar bien el centro doblando de un ladito para que se marque el doblez y del otro. Y ya queda nuestro murciélago. Y ya queda nuestro amor. Gracias por ver el video